Hola majos, ¿qué tal? Aquí me tenéis con mi bombona de butano. Bueno, si os fijáis, se puede encontrar bombona de butano en cualquier lado. Ahí fuera, en los contenedores de basura, había una. Me habéis estado mandando por privado, después del último vídeo que subí, en el que hacía unos ejercicios con bombona de butano, me habéis mandado un montón de vídeos de gente que estáis entrenando con ellas. Bueno, ya sé que no tenéis todos a disposición estas bombonas, habéis puesto algunos calderas de gas, pues bueno, tiráis de ellas, las arrancáis. No, es broma. Las formas creo que están bien ancladas. Voy a poner aquí unos vídeos de gente que me ha ido mandando entrenamientos con estas bombonas. Me ha parecido muy gracioso y veo que la gente está a tope con ello. Y os voy a poner unos ejemplos de entrenamiento que se puede hacer con ellos, de grupos musculares. No quiere decir que lo tengas que hacer si os sigo una bombona de butano. Bueno, si os fijáis en vuestra casa, estáis rodeados de un montón de cosas, incluso familiares, con los que podéis entrenar. La bombona de butano, pues igual tiene un peso, es así bastante compacta, tiene bastante peso, pero bueno, ya os digo que en casa tenéis muchas otras cosas con las que podéis entrenar. Con el suavizante, con el bidón del jabón de lavadora, con lo que sea, con la misma lavadora. Bueno, vamos con unos ejercicios, ¿vale? Creo que lo que más gustó del vídeo, de la bombona de butano, aparte de la bombona de butano que es muy vistosa y colorida, creo que la cara que ponía y la sonrisa, no sé si gustó o perturbó, pero fue lo que más llamó la atención. Venga, vamos con bíceps. Podemos cogerlo así y hacer un agarre parecido a cuando hacemos con las mancuernas el curl martillo. Bueno, voy a dejar de poner este careto ya. Bueno, igual que si lo hiciésemos con barra, o sea, no tiene diferencia, la única diferencia es el peso. Si para vosotros es poco peso, pues podéis hacer más repeticiones. Si tenéis dos bombonas, podéis hacer un curl alterno. Yo, como solo tengo una, pues solo puedo hacer el concentrado a una mano. Ya os digo que con este ejercicio revientas el bíceps. No te hacen falta muchas, mucho más entrenamiento. Para bíceps, con estos dos ejercicios os podéis quedar. No hace falta más. Se trata que en este tiempo de cuarentena que tenemos que estar en casa, hagamos eso, estar en casa, que entrenamos, nos movamos un poquitín y mantengamos la forma. Los que tenéis botes de detergente, pues estos dan mucho juego porque los puedes agarrar así. te cuestan un poco menos, puedes jugar girándolos. Si los agarras al revés, pues el peso aumenta. Pero no tiene por qué tener una gran diferencia en cuanto entrenáis con mancuernas. Si queréis darle, no tenéis la bombona y queréis darle un toque al principio para cansar mucho el músculo, el bíceps, y que luego sea más fácil darle congestión con todas estas cosillas que encontráis por casa, todos tenéis en casa una mesa o un par de taburetes o sillas en el que podéis poner en el medio una barra, pero bueno, si no tenéis una barra, porque por eso estáis viendo este vídeo y estáis entrenando con cualquier cosilla, tenéis una mesa. O sea, casi todo el mundo tiene una mesa en casa y si no, algún otro sitio donde pueda hacerlo, no os pongáis tiquismiquis. Bueno, debajo de la mesa de la cocina os podéis tumbar con el cuerpo estirado, agarráis en los laterales, metéis un poco los codos hacia adentro y hacéis una serie de remo invertido al fallo. Sí que vais a tirar parte de espalda, mucho, pero bueno, jugando un poquito con la forma en la que metéis los codos y al punto donde subís, si subís un poquito más como llevándolo hacia la cara, que las manos vayan hacia la dirección de la cara, en vez de meteros aquí, podéis darle un pequeño estímulo al bíceps. Bueno, un pequeño no, podéis darle más estímulo al bíceps. Y bueno, de ahí hacéis una serie al fallo y luego con cualquier cosilla de estas ya podéis trabajar muy bien el bíceps. Vamos con el hombro, muy sencillito. Por supuesto, la bombona del butano. Para hacer unos preses. Los que sois muy avanzados podéis hacer el pino en la pared. Bueno, en la pared no, porque la vais a dejar toda negra. Podéis hacerlo en una puerta de madera, mejor, y podéis hacer ahí flexiones de pino para empezar a trabajar el hombro. Lo mismo, el primer ejercicio que hagáis, pues buscar lo más pesado que podáis para darle el mayor estímulo y luego con muy poquito más vais a conseguir darle trabajo. También podéis hacer preses a una mano con una caja de leche de 6, ¿vale? Una de esas que viene en 6 Briggs que ya empieza a pesar bastante. Y luego con los bidones de detergente o de jabón que tienen un agarre genial, podéis hacer elevaciones. Bueno, hay cantidad de formas de hacerle trabajar al hombro. Cuanto más pequeño es un músculo, yo creo que todavía más fácil es trabajarlo en casa. Simplemente se trata de buscar ejercicios en el que le busquéis ese punto en el que notáis que quema. Y para los amantes del crossfit, que estáis en casa encerrados, aburridos, estáis subiendo por las paredes, dais vueltas así a la habitación. Bueno, estáis cansados de hacer burpees, ya no encontráis nada bueno, nada nuevo, y bueno, la página del príncipe crossfitero de Instagram, pondré por aquí abajo el enlace, bueno, me desafío a hacer 400 saltos, 100 burpees, no sé cuántas sentadillas. Bueno, he hecho un amago de intento, he venido, me he puesto la ropa de deporte, y de momento lo anulo. Lo anulo porque he empezado a jadear, solo de vestirme y jadeado, o sea que como no soy capaz ni de llegar a los burpees. Pero si queréis hacer burpees con la bombona de butano, pues da mucho juego. Bueno, así suelo hacer yo unos 400 burpees seguros, pero para no alargar el vídeo lo vamos a dejar aquí. Vamos con los tríceps. Muy fácil, esto sí que es fácil. Visteis como en el vídeo anterior, pectoral, es súper fácil entrenarlo con flexiones, simplemente se trata de darle el mayor estímulo inicial, y luego mantenerlo. Y es muy muy sencillo, ya lo habéis probado mucho y me habéis dicho que va genial. Ya sabíamos que iba genial, ¿verdad? Aquí en el canal de Bilbo. Bueno, para hacer tríceps, hacemos una serie de flexiones. La primera, las manos, que no estén más anchas que los hombros, que la separación de las manos no esté más abierta que la de los hombros, y los codos totalmente pegados al cuerpo. Hacemos una serie al fallo, ¿vale? En la que vamos a buscar el mayor estímulo, que dices, jo, es que yo solo me hago 8. No pasa nada, clavas las rodillas en el suelo y te haces muchísimas más, te haces más de 20. Con las rodillas en el suelo todos somos capaces de hacer más de 20, seguro. Y a partir de ahí es muy facilito. ¿Cómo no? La bombona de butano que la tengo que usar. O ejercicios que son para trabajar con muy poquito peso. Lo podéis hacer con un cartón de leche o con un bidón de estos. Y es la patada de tríceps. Yo la suelo hacer normalmente con un disco de 5, incluso a veces de 2,5. Así que cualquier cosa de estas es más que suficiente. Dejamos esta parte del brazo, del codo hasta el hombro quieta e intentamos hacer todo el movimiento con el antebrazo. Cuando llegamos arriba apretamos fuerte el tríceps. Bueno, con esto ya os digo que el tríceps también le podéis sacar chispas. Ahora vamos con espalda. El mismo ejercicio que os he dicho para bíceps debajo de la mesa es que aquí no se trata de intentar sacar ejercicios lo más difíciles y complicados o innovadores posibles para llamar la atención si no se trata de buscar lo que tenemos en casa e ir sacando ideas de ahí. Bueno, en la mesa de la cocina en la que os agarrabais debajo para hacer bíceps. Bien, simplemente os volvéis a meter debajo piernas estiradas y buscáis ya no metéis tanto los codos los tenéis un poco más separados y buscáis el ángulo donde notéis que trabaja más la espalda. Ahí hacéis una serie al fallo. Vale, hasta que ya no podáis más. Luego, si a mí con eso la verdad es que es suficiente para pasar al siguiente ejercicio a ejercicios más de concentración para tirar con muy poco peso pero los que os gusta trabajar muchísimo la espalda bueno, si tenéis para hacer dominadas también las podéis hacer pero si no podéis meter varias series de este ejercicio y luego simplemente con una bolsa de las de la compra la hacéis un nudo la dejáis bien apretada y bien prensada abajo metéis todo el peso que queráis o con bidones de estos y simplemente podéis hacer remos. que se nos ha olvidado pierna bueno, los que queráis hacer pierna salid del canal echando hostias y os vais al canal de Sergio Peinado o de cualquier otro plebaya a hacer pierna y glúteos no, es broma los que queréis hacer pierna hay mil posibilidades de hacer pierna y sí, os podéis ir al canal de Sergio Peinado no sabe ni que lo estoy mencionando pero sé que pone cantidad de vídeos de entrenamiento y hace unas rutinas muy buenas para entrenar pierna y glúteos así que sin problema dejo por aquí abajo el enlace si no lo conocéis y os podéis ir a su canal a ver entrenamientos de pierna. Bueno, chavales, espero que os haya sido interesante el vídeo entretenido y que por lo menos os haya dado alguna idea y espero veros en siguientes vídeos.